1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la puedo llevar a la toa, pa' un VIP Salud a Titi, vamos a tirar un selfie Salud a la disco a bailar, una diva virtual Chequea como se venía Ahí le tienen ¡Grande Chequeens! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Disfruta de tu pueblo!